Si te gusta el asesino No dejaste de saludar No dejaste de hacerla publica No sabes que No te gusta la sora No se queda la sora Esa es la asesina Es una servida Ni suena No una persona Ya va a estar rato, pa' que hora? Corre perra, correeeeer! El Rostar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya no vamos a... Ya vamos a hablar Ya vamos a hablar No seas kill Qué f*** Vamos a ir Espérate, deja, sí ¿Qué es? Así era Güey, no me dejaron matar mi abuelo Ya ves, me habíamos botado a veces desde el inicio, güey Es un momento, pero... Fuiste un tributo a los dioses, me siento Creo que el otro es el amarillo Les podría decir que no es el otro Ya está Está bien, les digo que no es el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ay, me equivoqué 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 El otro es el Felipe, ¿no? Ah, sí, claro, siempre me quieren echar Te traes que en el México los números por aquí, el otro es el Felipe No quiero electricidad No quiero electricidad Voy a seguir a los chupacabras No quiero chupacabras No quiero chupacabras No quiero chupacabras Es el Felipe, güey, quiere matar a un chupacabra Es el chupacabra Baja, Felipe Aléjate de mi chupacabras Me está cambiando No, una cabra Oh, caramba, cómo le gusta andar... Mulesando con eso Cómo les gusta andar mamando picho Cállate Ah, ya está arriba ¿Y ahora? Bien, ¿puedes por el helado, güey? No, no, el helado no ¿Quién es el? El naranja, entonces No sabemos ni quién es El Messi sabe quién es ¿Quién es el naranja? Ya les dije que es el helado, güey No, el helado va a morar a su puta ¿Quién es el helado? Elérad ¿Quién es el helado? ¿Quién es el culo? ¿Quién es el Julián? ¿Quién es el helado? No, me caíme No, me caíme ¡No! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No, ya no tengo que estar El Lali, el Lali y el Ricardo tienen un punto acá ¿Por qué otra vez? Púdranse ¿Yo quiero punar a alguien o...? Me punaron, me punaron por tu culpa Alguien con pésima suerte como alguien puede jugar estos juegos Vamos a lápiz ¿Se acuerdan de la racha de mala suerte que tuvimos ahí también? Caemos con pura Mozambique y el enemigo encontraba escudo y... Creo que es el naranja, güey Pero automática Es que me acaban de arreglar el resto Te di una lástima que... Alguien lo confundió El Messi sabe quién es y no quiere decir Bueno, me espiaré a ellos Me espiaré... ¿A quién me espiaré a ellos? Y... Fue el nero El Richard Beto, Beto pelotudo, acepte una pata de mensaje El Roku El Roku El Ricardo El Ricardo ¿Quién de ustedes ya está muerto? No? ¿Ninguno de ustedes ya está muerto? Ah bueno, esperen Bueno, hay sangre... Hay sangre y no está muerto De menstruación De menstruación El reto... 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 ¿Si fue el... El Ricardo? Si el reto... Si, el Ricardo, güey Si, si está el Ricardo, güey Y el halo viene con él Por eso lo está... Defendiendo O sea... Ahorita es un 2 a 2, güey Tienes que convencer al Potato Mira, es un 2 a 2 Ya no vota el potato, pueden convencernos Ya voto el potato, ya no lo convencieron Ya ganaron las armas Bota, bota los armas, las pulsas Y así ya no pillan Güey, no van a estar haciendo los armas con las armas Toca el botón, toca el botón No me dejan todavía Pero tú las puedes dar con la patadita güey Con la patadita De nada, sí No, no se va a poder, no es dos contra dos A modo de que su amigo lo quiera trollear Dale la patadita a esta cara Ah, sí es cierto, pero... Si no vas a perder Si no vas a perder Si, tiene razón el vecino No, ahí está Ah, sí Ah, mira Si no vas a perder Dice quien le regaló una a la anterior ¿Qué? ¿Qué? Están diciendo eso de la zona, eso de la luna Iba a poner una garra del bala Entonces ya, si sacamos al Messi en la primera por chistoso ¿Qué por chistoso? Güey son Tienen que sacar o a Ricardo o a Lalo O a Lalo O les van a ganar al final ¿Por qué? Porque vienen juntos Porque vienen juntos La patadita la ganó Batman Porque Lalo se quedó a esta cara Ya no Ah, ya lo dejaste Ya No hay más 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 Ya Quién mataron ¿ Estés me harías placer a mí? Ya te ibas a deportar Vi algo rosa Ve algo rosa Ya dejen de querer sacarme a mí ¡Jajajaja! ¡Déjenme! No, creelo ¿Uy, es la tercera que me quieran sacar por reversión? Ya ¡Jajaja! ¿Uy por algo de f*** tomar? ¿Pero que no tienes balas, me sigo? ¿Que estás jugando? Está jugando el Apex mientras juega Aunque es por eso no pasa tensión Chévere El banana, ya que va a pasar negro Y ya de la torcita ¿Qué haces aquí? Le creemos ¿Te ibas a descargar los platos a la cafetería? ¿Qué mierda es esa hueita en la que la deja? ¿Por qué votaste por ti mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pachuca? ¿Qué pachuca? ¿Qué pachuca? ¿Qué pachuca? ¿Qué pachuca? Yo ya les dije, wey ¿Por la lava? No, ya déjenme No, ya déjenme Sí, pero votan por mí Júrense Es Ricardo Es Ricardo No, es pelotudo Dices que, dices que, dices que viste a Ricardo pasar por ahí Subtitulado Me gusta No, no,�� no No, nada El protagonista Sí, viste El rosa me leñó El rosa meleno Jajajaja Te van a votar por no hacer meca ¿Cómo? Te van a votar por no hacer meca ¿Por no hacer qué? Por no hacer meca Aterro Acer meca Silencio Ay, perdón de todos Pobrecito Dejame tocar una canción triste para ti Y en el violín más pequeño del mundo Yo te lo dije ¡Oh! ¡Hijo de puta! El otro es Ricardo Aguas con él O te va a poner No va a matar a Lalo No va a matar a Lalo Porque va a ir por ti Güey, ya mató al verde Repórtalo, repórtalo Lalo Lalo te va a votar así Tienes que confesar al potato otra vez ¡Nos vemos! ¡Jajaja! ¡Nos vemos! ¡Jajaja! 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 Papáney, tomo la primera palabra ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dile al potato es... ¡Pelea, pelea! ¡Pelea! 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 ¡Pelea de impálida! ¡Jajaja! ¿Quién? ¿Para quién habrá votado el banana? No sé, yo veo que te lo arreglaste porque... Ricardo lo dejo primero Claro, lo voy a matar por Batman, ¿vale? Todo depende de los potatos Para el potato, créete Potato, no seas pelotudo Potato Heal Potato Heal No, pero ya se mató Porque ya con esto se... Güey, ya veo que explotan otros güeyes, va a estar bien aburrido así, güey, siempre van a ganar Ya con esto se adelató Si alguien toca el botón y... Dice que se culpa el otro Está cambiando, está cambiando el botón Ah, y ya lo mató Está válido Valió barriga No mames, güey, yo creo que nada más esta que acabe y ya me voy Todo bien, todo bien Ando cansado Chupa Pinche ejercicio Que ya le ando dando dedo al ejercicio Y al ejercicio también ¿Ew? Y al ejercicio también Si Si, el gasto Mira, güey, mira Mira, el naranja Ya me tengo cuatro fotos, güey Hemos hecho lo mismo, güey Güey, me tengo cuatro fotos, ¿no? Sí, cómo no Les digas por Varias Si Y si Entonces el Lalo Que vienen con otros Que el Ricardo era pero El Lalo lo cubre Si jugamos otros nomas para Sacar estos tipos Ya Pues nada Les damos para llegar de la estalla No Pues podemos agarrar Mira aquí uno agarra otra cosa, aquí no va y lo mata al otro Y luego tenemos que hacer el Lalo O el Ricardo Pues gané pero no me gustó mi victoria No 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 No